Bordagaray ¿Se querrá dar al arco de ahí? No creo, ¿no? Me parece muy lejos Pero, aparte se tiene fe Bordagaray Se fue Piatti A buscar por arriba con la fuerza aérea Vaya Gentiletti Levanta la mano por el segundo palo como haciéndose el Soncio También está Alvarado A ver Bordagaray Centro finalmente de Bordagaray para Alvarado Sacó Benítez Completa Cañete Quiere la contra La hace bien Sarmiento Pasó de largo Marcier Atención que por izquierda pica Bandiera Buena pelota para Bandiera La largó Cañete, Bandiera Para acá, para allá No hay falta Se deja caer ante Verón Se leo para la gente en Chaco Rebota en Bordagaray Esto es lateral para Sarmiento de resistencia Partido 0 a 0 Y en este momento de la película no aparece un partido amistoso La gente insulta Le dice de todo el árbitro como si esto fuera por los puntos Vamos a ver la acción Otra vez a Lorenzo expuesto a un contraataque Perdió Marcier Ya vamos a seguir viéndole a A ver, a ver No Tiene razón el árbitro El que provoca el contacto es el jugador de Sarmiento Que además se tira de manera aparatosa No me pareció penal Saca Pérez Largo pelotazo Se deja ganar la palda Próperi Bandiera 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 y el centro Alvarado la saca Yo no sé cómo vendrá Seto Pero Me parece que necesita un refuerzo hacia abajo San Lorenzo Ya se notaba hace rato Mientras tanto Es paso Malé Catularo La falta y la amonestación en el segundo Número 11 Hay un problema de funcionamiento defensivo de San Lorenzo Cuando la pelota está en campo contrario Esto parece repetitivo lo que decimos Ya parece cansador hasta Redundante Pero me parece que uno lo debe marcar Porque San Lorenzo se juega cosas importantes durante el año Y me parece que lo que le hace falta No solamente es Un defensor Con voz de mando y con orden Sino Me parece mejor funcionamiento A nivel colectivo en ese aspecto Próperi Comerón Marcó Cañete Sacó Cañete Le va a quedar a Próperi 39 Y esto sigue 0 a 0 Alvarado Aguiar Aguiar alargó Bordagaray Pegá Le Piat Dale Piat Pegá la alarga Igual le queda Bordagaray Apenas afuera Probó Fabián Bordagaray Estuvo un poco mejor que las otras Me parece San Lorenzo Estuvo cerca Hay que prestar atención A lo que hace Piat Que es la pausa A veces una pausa lisa Y él lo que hace es soltar la pelota Para la ciudad de Bordagaray Que desde que entró Estuvo muy activo Muy participativo Y generalmente libre de custodia No es muy clara Boboril Estraco Alursi Pasá Piaty Estraco Alursi Va a ir al segundo palo Por allí también Aguiar Levanta Nacho Para Estraco Alursi Bajar Está a pegar al arco Aguiar Gol 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 De San Lorenzo Viste que había que pegar al arco Pumba y adentro viejo Tanto Chiche Aguiar Con derecha Le rompió el arco Juan Antonio La verdad Le rompió el arco Así gana San Lorenzo A cinco del final Uruguayo Luis Aguiar San Lorenzo uno Sarmiento de resistencia Cero San Lorenzo necesita Indefectiblemente Con este sistema Que los mediocampistas Pisen el área Y que cuando lo hagan además Tengan eficacia Es un momento del partido Donde cualquier equivocación Se puede llegar a pagar caro San Lorenzo venía De una chance muy clara De Bordagaray Y aquí No hay falta Estraco Alursi Que pone muy bien el cuerpo Y Aguiar Hace lo que pedía Nuestro relator Cierra los ojos Le da duro Premio para el uruguayo De muy buen primer tiempo Y premio para San Lorenzo Que lo buscó toda la noche Aplausos de Pisi Para Aguiar El cuarto tanto Que convierte Con la camiseta de San Lorenzo Pierraso Como pedía la jugada Bien por Aguiar Gana el ciclón Nunca usará cero Viene Bandiera La saca Gentiletti Somos optimistas Teníamos fe Viste Llegó Viste Llegó Aquí está Verón Se viene el pibe Que juega en italiano La largó Verón Para Piate Está el segundo De Bordagaray Piate para Bordagaray Justo Benite Casi sale Atracó a Lursi Se queja Grite Dice Por qué no me la da Por qué no me la dio Escatularo 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 42 Escatularo por abajo El corte de Aguiar Alvarado Ahora sale Fiat y la tiene San Lorenzo Quiere más Garbacero Vence en Chaco Verón Al segundo palo Estracó al Ursi Verón Verón Para Estrac Al Ursi Que andaba los empujones Con Benite Estuvo en el juego Sucio 9 Permanente En el medio De la jugada Del gol de San Lorenzo Lo escuché a Pichi Decir Mirá como estamos parados Pichi Preocupación Del técnico A ver ahora Puede estar el empate Bandera esperaba Sierra Próperi La pasó Manza Lorenzo Desbordó bien Brizuela Habrá Tiro de esquina Para el conjunto Chaqueño Creo que Brizuela Es el jugador Más clarito Que tiene Fermín Al menos El más desequilibrante También Le va a pegar García Barros Por qué zurdo A Coberón Para dar una mano Defensa Se acerca Benite Viene el centro El segundo palo Arriba Centurión También quería Marín Queda flotando por allí Ya la toma Pablo Migliore Y va a salir San Lorenzo Cuenta Diego Paulich Hombre que sabe mucho Del ciclón A propósito del pibe Contreras Que fue figura En la séptima Que salió campeona Con Garotti Y de ahí saltó la reserva Tiene mucha fe El Tucumán Además nos cuentan Que es muy profesional A pesar de la corte de edad Y que Está con Objetivo bien clarito De llegar a Hacer alguien importante De San Lorenzo Abrazo grande A la familia Whatsapp Que habrá gritado El gol Bueno La garganta enrojecida Habrán quedado Después del gol De Aguilar El domingo Por esta pantalla El clásico Atranta Chacarita Desde Villa Crespo Va Bordagaray Sale el arquero Pérez Llegó primero Pérez Y a las 22 Y a las 22 El sudamericano Sub-20 Con Nelson Con Godoy En Mendoza Siguen disputándose Las plazas Para El mundial de Turquía La categoría Ya no jugamos Es cierto Pero El sub-20 Sigue por esta pantalla Todo con producción De torneos Me dice Cristian Castillo Desde el punto de derecha Que va a estar viendo No me digas Una tranta Chacarita Por ejemplo Todo lo que se trate Del bohemio Lo va a ver Hace mucho que no Y también al negro Seguramente A Colón Porque juega Ah no capaz que a la tarde Va a la playa Hace mucho que no hablo Con Cristian Se ve que se olvidó Pero estamos cerca Estamos en el barrio Todos Ah no me digas Después pasame la dirección Me voy a saludar Marín Marín Ya se viene el boxeo Porto y Sports Desde Mendoza Con Verazo Y con Nelson Ah una velada Extraordinaria La de hoy 30.000 personas Al aire libre La verdad Para quedarse A mirarlo Porque es una velada De lujo Esta era la indicación De 3 minutos Por jugar El volei De la liga argentina El básquet de liga nacional Todo con producción De torneos Por esta señal Sale San Lorenzo Que gana 1 a 0 Se trajo a Lursi Se termina el partido No puede Bordagaray El gol de Luis Aguiar Para la victoria En Chaco del ciclón Ahora quiere Cirilo Lo superó Alvarado Se viene Cirilo Sigue Cirilo El centro inmigliore Que la tiene ¿Qué te gusta San Lorenzo? Aguiar A mí también El primer tiempo Sobre todo Sí Y Marc Colgón Y el nivel de Piatti También Subió en el segundo tiempo Y Marciere Es una pieza Como Kaliki Muy importante En esto Vos en el mismo partido Me alegra mucho A ustedes muchachos ¿A ustedes muchachos? ¿A quién te gustó Carlitos? Aguiar también Y el primer tiempo de Piatti Coincidió conmigo El limón Mirá vos Piatti Por Zagaray Por Zagaray ¿Hernán? Me gustó Aguiar en San Lorenzo La figura quizás por el gol Y Brizuela Del lado de Sarmiento Aguiar Por Zagaray Yo quiero destacar igualmente Lo que vos hacés de Piatti Sí Sí Porque para San Lorenzo Es un refuerzo Y se lo notó Que con la pretemporada Está más suelto Le falta por supuesto Pero tiene buen manejo Le puede dar Juego, brillo Al ciclón Y a mí me gustaría destacar Porque muchos pueden Menospreciar los rivales Que le ha tocado San Lorenzo Que todos lo han jugado En los partidos Con muchísima seriedad Y además sabiendo Que son partidos Para mostrar Partidos viniera Para descubrir Algunos jugadores Por eso El factor emocional Es gigantesco Porque no solamente Te enfrentás A un grande Del fútbol argentino Si no lo haces Por televisión Para todo el país García Barros El comentario De Fayan Godoy Este San Lorenzo Uno Sarmiento De resistencia cero Con todo Con falta pues Traco Alursi Y entonces Ha molestado El hombre de San Lorenzo El único en el ciclón Tiro libre Para Sarmiento Dolorido Brizuela Muy dolorido De una murra Murrazo Llegó tarde Y le dejó El autógrafo En el tobillo Recordemos que Frente a la selección De Salta En el partido anterior Fue expulsado Mazuero Tenés razón Por una entrada similar Tenía amarilla Por una mano intencional En la primera parte Y lo echaron en el segundo Por juego grupo grave Otro autógrafo Si, si Aquí le dijo Con efecto Traca Se termina el partido Casi 48 Queda en segundo Nomás A ver si se defiende Bien en esta pelota San Lorenzo Para cerrar el partido Para ganarlo Al ataque Centurión Viene el centro Para Centurión La sacaba Verón Completa Mercier Se va a terminar Señores y señores La última para Sarmiento Pelota para que corra Centurión Se va a ir Va a ganar el ciclón Va a sacar Sacará Migliore Que se tomó todo su tiempo Ahí le pega el loco Final Ganó San Lorenzo De Almagro Victoria del ciclón Aquí en Chaco Derrotó 1 a 0 A Sarmiento De resistencia Con gol de Luis Aguiar A 5 minutos Del final La propuesta es interesante No siempre se puede llevar a cabo Con justicia Eficacia Pero San Lorenzo Sabe lo que quiere Y esto me parece que es importante No solamente para Pizzi Y sus jugadores Sino para el simpatizante De San Lorenzo Que termina esta esquina Por el interior Con una victoria En San Luis Una derrota en Salta Y esta victoria Justada Pero justificada Frente a Sarmiento Aquí en resistencia Lema Un gran abrazo Un placer Como siempre Nos reencontramos pronto Mañana estarás con la primera Metropolitana Vale Lo mismo Un abrazo grande Nosotros nos vemos mañana Con Curitiba Colón Godoy Un placer de volver a estar Igualmente Matías Muchas gracias Con este gol de Luis Aguiar Ganó San Lorenzo de Almagro Chau a todos Gracias por estar ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.